Hoy me encuentro en el Zócalo de Cuernavaca, están realizando la Feria del Tamal, vamos a ver qué tal. Ahí están diciendo municipio por municipio y creo que les están dando la prueba, pero solamente a las autoridades, así que a mí no creo que me toque. ¡Tamal alternativo! ¡Qué rico! Muchas gracias. Acá tenemos los tamalitos de Totolapa. ¡Bravo! ¿Cómo están? A ver, platíquenos. ¿Nos pueden decir su nombre? ¿Qué moda? Doña Lupita. Doña Lupita viene de Totolapa. Bueno, ¿qué es Totolapa? Totolapa quiere decir la tierra de los guajolotes, del Totol. Totol en agua es guajolote. Así es que en Totolapa seguramente los tamales son de guajolote, ¿verdad? O de gallina libre, por lo menos la pechuga. Y aquí tenemos otro tamal diferente, los moles de Totolapa son muy famosos. Y el tipo de tamal también. A ver, señor, platíquenos. ¿Cómo se llama usted? Don Aureliano, ¿por qué le gusta el tamal de Totolapa? ¿Ustedes de por allá? Aquí de Ixutete. Muy bien, a ver, pruébenlo, nos dice qué tal está. Ese tamalito es un tamalito plano de frijol al que le ponen encima el molito. Un tamalito de frijol con molito verde o con molito rojo, mira, ya lo tienes. Felicidades, muchas gracias y saludos allá a la presidenta de Totolapa. ¿Dónde están? Bienvenidas, bienvenidas, gracias por estar aquí. Y estoy segura que va a ser un éxito el tamal de Totolapa. Gracias. Pruébenlo, pruébenlo. Llévenlo, llévenlo, que está buenísimo. Aquí tenemos un puesto de dulces de... Mucha, mucha gente que casi ni veo lo de los tamales. Veo los normales, los de salsa roja, los de queso, los de verde. Voy a ver aquí. Aquí se ven interesantes. Cochinita pibil, ciruelas, pollo en salsa del normal. Veganos, setas, vamos a ver. Tamales de flor de colorín. ¿Dónde están los tamales de flor de colorín? Uy, yo quiero probar un tamalito de flor de colorín. Aquí tienen, señor. 48, por favor. Tómale la salsa que guste. Uy, qué rico. Date tamales de verdolaga con cuero. Y vengan con los de colorín. Están buenísimos. Los rojos, ¿eh? Todos son tamales artesanales. De aquí de Cuernavaca. ¿Cómo te enteraste de la Feria del Tamal? A radio. Exactamente. Son tamales mexicanos. ¿Qué más se puede pedir? Muy bien. Tamales mexicanos morelenses. ¿Qué más se puede pedir? Dice nuestro amigo. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, aquí. Vamos a ver de qué hay tamales aquí de San Andrés de la Cal. Están con todo el asunto de las fotos aquí porque es la esposa del gobernador actual. Fíjense lo famoso que se está haciendo en la Feria del Tamal. Que ya vinieron esos tres chefs increíbles. A conocer qué tamales se hacen aquí. Increíbles los tamales. Ese que tienen aquí es molito. Con cuidado, 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 cuidado. Con permiso, quítame esta silla así mismo, por favor. Para que por aquí pase. No, 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 no ¿Qué tienes? Pasta de mole, de mole verde, de mole rojo y los tamalitos que traes, esos tamalitos que mira, ¿dónde están nuestros chefs? Mira, ese tamalito ves que es planito, delgadito y sobre ese tamalito es donde hay que poner el mole. A ver, enséñanos tu tamal. Se ha podido hablar de política aquí, mejor me vengo a ver los tamales por acá, a ver de qué otro sabor encuentro. ¿De colorín, de rajas con queso? No, de colorín mejor. Después del año que hicieron la feria, primer año, trajeron alrededor de 5.000 tamales, se terminaron las cosas. Hoy hay más de 15.000 tamales. ¿Cada hora nos hicieron? Verde, con carita, puerto, rajas, dedito. Y hoy todos tenemos la posibilidad de venir a grabarlos. Y de preferencia, bueno, hagámoslo, ya todos, le andamos, 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 le andamos. Quiero un tamal que no se ha conocido, solo he conseguido el de ciruela en salsa de chipotle. Todos los demás ya se están acabando, como siempre sucede. Gelatinas, pie. ¿Huereque? ¿Qué es eso de huereque? Yo de chismosa por acá. No sé qué tiene en el sobracito que dice huereque. Ahorita vemos qué es. Vamos a ver qué tortamal conseguimos. Mucho barrio. Se revana y se cubre con mole. De vegetariano. ¿Es de dulce? Así es. Este es de nopal. Exactamente. Así es que aquí tenemos ese famoso tamal de tierra. ¿Los tamal de tierra? Ah, bueno. Se revana y se coloca alrededor del mole y se ponen el pedacito de masa. ¿A cómo son los de amaranto? ¿A cómo son los de amaranto? Deme dos. Deme dos. ¿De este todavía tiene? Sí, ahí ya tiene. ¿De este todavía tiene? Es una maravilla. Deme dos. ¿Y de qué más me dijo? Es una piedra suavecita, suavecita de masa de tamal. A ver, dos espinacas. Se llama tamal de tierra porque tiene la forma de la piedra. ¿Y de qué son los tamalés? No, en Cotete también se espinan. ¿Y de dos de cepas me dijo? Ajá. ¿Qué cosas? Pero acá nuestras cositas. Guanzoncle con molvia. Napal con no sé qué cosa parece hongo. Calabaza con setas. Bueno, ya les enseño una foto de los que compré en este postocito. ¿Dulces tiene? Casi no muestran los tamales que están vendiendo, solamente el que vieron. Y de ahí afuera los anuncios que tienen, pero son los tamales comunes. Hoja de maíz, hoja de maíz, oaxaqueños. Tamal de arroz, luego llanía. Bueno, aquí en seguida. Mucha gente del otro lado. Es en el centro. El Sevilla es un lugar que tenemos en el Tito, donde se dan clases de cocina. Está en Temisco. Ahí se dan clases de cocina. Las compañeras van, toman sus clases, les enseñan a hacer tamales. Tamal de harina de arroz. Tamal de harina de arroz. ¿Cuánto cuesta el tamal? ¿Cuánto cuesta el tamal? ¿Cuánto cuesta el tamal? ¿Cuánto cuesta el tamal? ¿De higo? ¿De higo? ¿De higo? ¿De higo? ¿De higo? Nada más ese te queda de higo. ¿Y de higo? De higo, de higo. ¿Y de higo? ¿Y de higo? ¿Y de higo salado? ¿Eso es salado? ¿Eso es de higo con pollo? ¿Y ese es de verde? ¿De higo? Esa es de higo de higo, de higo de higo. Dame uno de estos, dame. Muchas gracias. Te quiero llevar a… Te quiero llevar a… de higo y de arroz con pollo gracias tamal de mojarra en 100 pesos pues está más o menos de precio pero ya no me alcanza traigo 50 pesos ya compré varios de amaranto y de todo lo demás aquellos verde, rojo y mojarra vamos a ver por acá y sigo caminando a ver que encuentro guajillo, limón, fresa creo que ya nadie tiene de toda la variedad que están ofreciendo siempre sucede que se termina así que pues el que encontró tamal diferente lo encontró y el que no pues no cerdo en salsa verde, oaxaqueños huella de naranja los de siempre al menos aquí los de siempre son los oaxaqueños de verde, de mole, de rojo y los de hoja de maíz donde hay mucha gente significa que están buenos pero también que ya se están acabando aquí no dice de que tiene que están en tabasco muy bien lo que te habla del talento las mujeres morelenses la creatividad y cómo se va haciendo esta mezcla de cultura y que van haciendo más sabroso de elote con crema y salsa más sabroso el tamal y acá tenemos un tamalito como de hoja sarta hoja sarta con frijoles la combinación de hoja sarta y el pimpol y este ah como son por el ence uno están ricos los panecitos gracias panecitos hechos en horno de leña este es de naranja 10 pesos, sabe rico dulcecito y por acá ya artesanías mucha artesanía atole de elote avena con amarantos saben aquí se come mucho el amarantos atole de elote de chocolate no creo que tenga guajillo con hoja santa voy a preguntar esta es una empresa de la mujer morelense me dice que es la hijita así es que ¿de qué tiene? buenos días vamos a probar el atolito de amaranto guajillo con hoja santa guajillo con hoja santa ¿a como son? ¿me da uno? sí no está tan dulce ¿verdad? está muy bueno muy rico hasta 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 muy al rato aquí tenemos dos tamales de una empresa de la mujer morelense de sedeso De guajillo con hoja santa. Arroz, el mejor arroz de México, el arroz de Morelos. Hago comercial, no me pagan. Ahí está el arroz en crudo, en semilla. Es el arroz muy rico, esponja bonito, ya lo he probado. Cerveza de raíz, unas artesanías. Y aquí, otra empresa de la mujer morelense que trae tamales verdes, rojos, de rajas, de tal. Y aquí tenemos otra empresa de la mujer morelense con tamales estilo guajaqueño que se ven deliciosos. ¿Sería usted? Contigo. ¿Cómo te llamas? Mágicamente apareció un billete. Así que ya llevo de frijol, de flor de colorín y de calabaza. Y pues creo que doy por terminado todo este relajo de la fría del tamal. Trataré de que no salga tan movido el video porque luego con este celular pues no se graba tan bien. Y les enseño en casa los tamales que compré en otro video. Y les digo cuáles son los más ricos. Así que nos estamos viendo pronto.